Hoy nos vamos de compra a uno de los mercados más populares de Málaga, situado en el barrio del Palo. Este mercado municipal consta de una superficie de 1.680 metros cuadrados, en los que están instalados cerca de 70 puestos. Ese es nuestro destino de hoy y vamos a ver qué agradables sorpresas nos depara esta visita. Hola, me llamo José, soy carnicero de aquí del mercado del Palo. Llevo trabajando aquí 30 años aproximadamente y este mercado llevará alrededor de 50 años. Aquí tenemos la clientela del barrio, gente de fuera. La verdad que aquí la gente lo que más consume dentro de la carnicería es el pollo. También nosotros nos dedicamos al chivo malagueño, que es la verdad que es una de las carnes más sanas y más buenas que se puede comer una. En un barrio de tradición pesquera como es el Palo, sobra decir que el pescado y el marisco fresco son parte de los puntos fuertes de este mercado. La variedad y calidad de las especies que encontramos nos invitan a cocinar con ellos. Hola, soy Paco, pescadero del Mercado del Palo, desde hace ya un tacaso de año. Y hoy tenemos, como podéis observar, tenemos un pescadito maravilloso, tenemos el boquerón blanco de Málaga, que ha entrado esta mañana sobre las 5 o 6 de la mañana. Y también tenemos la meluza de pincho blanca, 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 que está entrando a diario, como podéis observar, una melucita de primerísima calidad. Pero además, en este mercado, está representada la provincia de Málaga a través de sus productos, porque son numerosos los puestos de verduras, frutas y hortalizas, de carnes y embutidos, de encurtidos y especias. Continuamos nuestro recorrido por el Mercado Municipal de El Palo, situado en el populoso barrio del mismo nombre de la capital malagueña, donde estamos disfrutando del buen ambiente y los excelentes productos que nos ofrecen sus comerciantes. Me llamo Carlos López y soy de aquí de El Palo, nacido de toda la vida, y os presento el puesto de fruta y verduras. Es para mí el mejor puesto de Málaga, entre todas las frutas destaco la naranja esta, que es de aquí de la tierra, de Málaga, y es maravillosa para comer y para zumo. Este mercado conserva el sabor de lo auténtico, y entre sus muros de nuevo cuño, se encuentra la esencia y la memoria del barrio marinero de El Palo. Soy Antoñita, tengo un puesto aquí en el Mercado de El Palo, como podéis ver, de especias y frutos secos. La especialidad de mi puesto son las nueces, son buenísimas para el colesterol. Hoy hemos querido volver a hacer un guiño a nuestro comercio vecinal y de cercanía, porque está en nuestras manos conservar la esencia del producto fresco y también el sabor de nuestros barrios y ciudades.